Sabes que acabo de conocerte, y si no me equivoqué, eres tal cual te imaginé, muy linda, tierna y dulce, tus brillantes ojos son como dos túneles, que me permiten ver el horizonte, tus labios color de rosa te hacen más hermosa, y son dos fuentes de agua fresca, de las que yo jamás me cansaría de beber, en un beso apasionado, la dulce miel de tu boca, para calmar el ansia loca, de mirarme en tus ojos, cada segundo, cada minuto, cada instante, sintiendo el calor de tu cuerpo, sintiendo la seda de tu piel, rozándose con mi piel, porque tú para mí ya eres parte de mi vida, y yo quiero ser también, si tú me permites, parte de tu vida, y yo quiero ser también, si tú me permites, parte de tu vida